Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Miledug comienza campaña de verano para fomentar la lectura desde temprana edad. Inauguran Sistema de Seguridad en Vicuña que beneficiará a cerca de 10.000 personas. Con mucha alegría vecinos de Vicuña comenzaron a utilizar el ascensor de la municipalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Panorama Informativo de Elkina TV. Le acompaña en esta ocasión el periodista Cristian Pérez. Comenzamos la revisión de las informaciones. El pasado jueves 5 de diciembre comenzó la campaña en Vicuña, donde el stand del programa Leo I llegó para instalarse con un conjunto de libros didácticos con el objetivo de incentivar a los estudiantes más pequeños a que se hagan el hábito de la lectura. El stand durante el fin de semana recorrió Vicuña, Paiguano, El Palqui y Andacoyo. Hemos estado durante todo el año 2019 impulsando esta campaña de Leo I y que busca sin duda alguna generar en los niños de primer año básico la capacidad de leer y de manera comprensiva, favoreciendo con ello los aprendizajes en distintas otras asignaturas. Todos sabemos que es fundamental leer de manera comprensiva. Y es por eso que durante todo este año nos desplegamos como programa de ministerio en todos los establecimientos de Chile con el programa Leo I. Esto sin duda alguna ha tenido un alto impacto. Muchos niños, sobre el 85% de los niños que tuvieron los primeros seis meses, ya tenían un nivel de lectura comprensiva acorde a su edad. Yo creo que leer comprensivamente es mejor que leer rápido, porque si le diéramos rápido no entenderíamos lo que leímos. Y en cambio de leer comprensivamente, lo sabríamos lo que pasa, los personajes y todo lo ocurrido. ¿Cuál es tu nombre y en qué curso estás? José Luis Leonardo Chico Yofman y cuarto básico. Bueno, cuéntanos sobre lo mismo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti leer? A mí me gusta la imaginación que tienen los poemas, los libros y todo eso, porque así nos enseña un poco más de como imaginar o saber cosas más rápidas y un poco más divertido de lo normal, como los libros que no tienen imaginación. La importancia sobre leer, nos da información sobre los libros, entendemos mejor los libros y aprendemos más a leer y eso nos divierte a nosotros. ¿En qué curso estás? En cuarto básico. Oye, y te voy a hacer la misma pregunta. ¿Quién es más importante, leer rápido o leer comprensivamente? Eh, leer comprensivamente. ¿Por qué? Porque leer comprensivamente nos ayuda a entender más el texto. Y si no entendemos, volvemos al texto otra vez. Que contento y feliz que hoy día esté aquí en la comuna de Vicuña, se haya considerado en esto de la lectura, porque hoy día es importante, porque como justamente el Seremi hablaba, de repente muchos niños leen pero no comprenden lo que están leyendo. Entonces, hoy día incentivarlo en el verano es para nosotros muy importante como comuna, como país también. Perfecto. ¿Qué le parece que esto se incentive a tempranas edades? ¿Es muy importante eso? Bueno, excelente. Hoy día estuvieron en el Colegio Joaquín Vicuña, nos pudimos dar cuenta de la calidad de sus profesores. Hoy día estuvieron los prebásicos, ahora hasta el cuarto básico, contentísimos, muy contentos, porque se nota que lo que estamos entregando es a la comunidad. Los chicos están muy participativos, así que feliz que esta iniciativa se dé acá en nuestra comuna. Estamos nosotros difundiendo que a través del plan Leo I, el próximo año se incorpora el nivel preescolar a través de los jardines infantiles en el plan de fomento lector. Que estamos promoviendo en este stand de que el próximo año vamos a tener, continuar entregando libros a los niños, bibliotecas, a los establecimientos. Vamos a seguir capacitando a los profesores a través de jornadas vía streaming, autoconvocándose también o autoperfeccionarse a través de sitios, de link. En fin, es un programa muy ambicioso, pero creemos que ha tenido y va a seguir teniendo un amplio impacto, porque este programa está proyectado al año 2019, 2020, 2021 y 2022. Desde el pasado 6 de diciembre se comenzó a utilizar el nuevo ascensor del municipio de Vicuña, que facilitará el desplazamiento de las personas para realizar trámites, especialmente hacia las oficinas de alcaldía, registro civil y dirección de obras, inversión que superó los 58 millones de pesos. Este proyecto incluyó además la ampliación del municipio local, proyecto construido con recursos propios de la casa edilicia. Sentíamos que efectivamente nuestra gente no podía seguir esperando y si es verdad que nosotros tenemos un proyecto de modernización de este edificio municipal, la verdad es que eso podía concretarse entre la aprobación del diseño con la compra del terreno y después la aprobación del proyecto y después la construcción, 4 o 5 años más. Y creíamos que eso no era correcto y que nosotros tantas veces hablamos que aquellas personas en situación de discapacidad merecen todo nuestro respaldo y nuestro apoyo, que había que materializarlo no solo en palabras sino en nuestras acciones. Es verdad, cuando la inversión es grande duele, pero cuando la alegría es más grande todavía, la verdad es que ese dolor desaparece absolutamente. Hoy día hemos hecho una gran inversión en darle dignidad a nuestros vecinos, un ascensor bonito, no sé, ustedes me imagino que sacaron imágenes, está todo muy bonito, la gente está muy todo disponible. Decía, hasta el día de ayer estuvieron trabajando nuestros trabajadores en colocar el pasamano, antes de ingresar al ascensor, en colocar una rampa, en pintarla, en dejar hermoso este lugar para que cuando lleguera efectivamente a ser utilizado, se utilizara la mejor forma. Bueno, todavía cuenta de los cimientos, una estructura metálica, con toda la monedad que tienen los equipos de hoy en día, con sistema braille en sus pulsadores, como se puede mostrar, se puede mostrar con sistema braille de IUP. La persona no vidente puede leer el pulsador y ver en qué piso está, con un gón de llegada en el piso. La persona que digamos es no vidente puede escuchar, va a sentir el gón cuando el ascensor llega al piso. Con capacidad máxima de 8 pasajeros, 630 kilos, y un rescate de pasajero automático. En caso de que haya un corte de corriente en el sector, el ascensor por sí solo va a llevar el ascensor al piso más próximo. Llega al piso, abre puertas y ahí se va a quedar. O sea, el pasajero nunca va, por un corte de corriente, nunca va a quedar encerrado a mitad de picho. Siempre hay un sistema automático a base de batería que lleva al ascensor al piso más próximo y ahí evacúa a los pasajeros. ¿Qué le pareció el tiempo que se desarrolló este trabajo, trabajando a full? Cuéntanos, describan un poco. Bueno, el tiempo fue normal en cuanto a los tiempos de compra, instalación del equipo y la entrega. Tuvimos un poquito de retraso solamente en la corriente definitiva del equipo, pero lo demás estuvo acorde, digamos, a todos los solicitados por la empresa y lo que nosotros les brindamos, les ofrecimos, les entregamos. Y hoy en día se está probando con la capacidad máxima de pasajeros, que teníamos 8 personas y no presentó ningún problema. A mí igual me costaba mucho subir, apenas llegaba ya cuando llegaba a las oficinas arriba y está excelente, muy bien, muy buena la idea, muy buena la idea. Y claro, a usted le va a favorecer en todo su desplazamiento a las distintas oficinas. Por supuesto, porque me costaba, como le digo, llegar arriba, porque se cansa uno igual cuando no tiene todas sus, ¿cómo se llama?, sus cualidades, todas sus... ¿Usted tiene una dificultad? Sí, yo con las dos piernas, las dos rodillas que tengo atroces y las dos rodillas. Entonces eso me dificulta subir rápido ni tampoco bajar menos, me costaba más. Así que esto es muy buena la idea de lo que hicieron. Está muy bueno, está muy bonito, está, ¿cómo se llama yo?, capacitada para todas las personas que lo puedan usar, porque nosotros lo necesitábamos mucho, yo también tengo problemas de discapacidad, y mucho más que yo también tenía y no podía decir todo, tenía que bajar abajo. Es más bonito porque uno tiene acceso para subir arriba. También el alcalde está mostrando las ampliaciones, hay nuevas oficinas, ¿qué le parece? El espacio quedó más amplio también. Sí, quedó súper más bonito, más amplio, para que si viene más gente, porque a veces viene gente turista a visitar la Municipalidad de Ciro, para que ellos se... que hay muchos avances aquí en la Municipalidad. Creo que este primer ascensor de la historia de Vicuña, que tuve el honor junto a unos vecinos de subir por primera vez al primer ascensor de Vicuña, deja una vara alta en términos de que nosotros tenemos que seguir trabajando para aquellos que están en situación de discapacidad, de conocernos en la situación de ellos y entender que son personas tan valiosas como lo puede ser cualquiera y que lo único que quieren ser es escuchada y que se les brinde algún tipo de oportunidad. En la intersección de la Avenida Las Delicias con calle Prat, se dio al lanzamiento al proyecto de seguridad pública local, que contempla la implementación de siete cámaras de seguridad que están destinadas a los lugares céntricos de la ciudad de Vicuña y también a las poblaciones. Esta iniciativa, que se calcula de beneficio a cerca de 10.000 personas, pretende expandirse aún más. Este es un proyecto que se adjudicó a través del Fondo Nacional de Seguridad Pública. Este proyecto es único de la cuarta región. Todos los demás proyectos, este proyecto fue el único que se adjudicó para esta comuna. Entonces, este proyecto dura ocho meses. En este momento estamos en proceso de licitación. Este tiene un monto de 48 millones aproximadamente. Son siete cámaras las que van a estar insertas acá en la comuna, a lo largo de la Avenida Las Delicias. Un punto va a estar en la entrada de la comuna, que es la entrada principal. Otro en la población O'Higgins. Y los otros van a estar acá a lo largo de la Avenida Las Delicias. Bueno, de partida, felicitar al municipio, felicitar al alcalde y a toda la comunidad, que fue el único municipio dentro de los 15 que tiene esta región, que postuló a este proyecto y se lo ganó. Son más de 48 millones destinados a implementación de sistemas de seguridad. En este caso son cámaras de última generación, que va a permitir sacar fotografías de los vehículos, las placas patentes, identificación de rostros a gran distancia. Y eso, lógicamente, induce a tener mayor y mejor seguridad. Yo creo que eso es el aspecto principal y fundamental de este proyecto, porque los beneficiados tienen que ser la sociedad. El municipio postula, hace el proyecto como corresponde, y acá el beneficio es para todas las personas. Bueno, ya que el fondo asignado es importantísimo, hay que pensar que son 48 millones, y está la posibilidad, y así se le dijo a su alcalde, que hay que seguir postulando. Yo creo que necesitan tener más cámaras, necesitan tener más presencia, son visibles, a través de un medio tecnológico que apoye la función preventiva de las policías, y por supuesto la función de control e investigativo, como el de la Policía de Investigaciones, con la Fiscalía, para tener los medios plurios suficientes, para justamente evitar esa sensación de que el delincuente entra y sale del informe inmediato. Bueno, muy contento, es un proyecto que esperábamos hace mucho tiempo, poder homologar de una u otra forma lo que la conurbación ya tiene, ya tiene habilitado. El proyecto de estas siete cámaras se divide en dos ejes. Un primer eje es aumentar la sensación de seguridad de nuestros vecinos, de nuestros habitantes, de nuestros valles de Elqui, con la finalidad de que se sientan protegidos, de que se sientan observados cuando son producto de algún ilícito. Y un segundo eje es poder poner a disposición de la Fiscalía, del Ministerio Público y de ambas policías, evidencias objetivas, evidencias concretas, científicas, con respecto a las grabaciones que podamos realizar cuando se cometen ilícitos en forma flagrante. Y es por eso que estamos muy contentos, son herramientas tecnológicas que ya no tienen regreso, es un punto de inflexión donde la investigación científica y técnica de ambas policías se basa principalmente en eso. Así que estamos muy contentos, un trabajo conjunto con el municipio, con la PDI, sobre todo también con el Ministerio Público. Con esto no vamos a solucionar los problemas de delincuencia en la comuna, pero vamos a dar un paso gigante en términos de poderlo enfrentar de mejor forma. Sin lugar a duda, la gente no lo sabe, yo lo he repetido en un par de lugares, que las cámaras de seguridad que tenemos en la comuna, en la plaza particularmente, no han permitido tomar detenidos, sorprender a diferentes personas. Contaba el ejemplo del eclipse, cuando estaban vendiendo drogas, o como esos días donde había gran cantidad de gente rompían autos, los ventanales, los vidrios, para poder robar las cosas que estaban adentro. Muchos de esos casos los logramos solucionar y avisarle a la policía con las cámaras de seguridad. Nosotros tenemos ya una persona hace varios meses trabajando y monitoreando durante el día y noche estas cámaras. Se le suman estas siete cámaras que van a beneficiar alrededor de unas 10.000 personas, que son la gente que vive en el sector, pero va a beneficiar a mucha gente más que transita por esos lugares. Sin lugar a duda, la Cámara de Seguridad le va a decir a los delincuentes que lo estamos mirando, y de verdad que lo estamos mirando. La fortuna es que este modo en que es el más caro, tiene la posibilidad de colocar hasta 32 cámaras de seguridad. Por ende, nos queda la posibilidad de colocar 25 cámaras más de seguridad a colocar en la comuna. El Ministerio de Educación dio a conocer este miércoles el listado de los 100 nuevos liceos, que se transformarán en los liceos bicenténeos 2020, los cuales, por primera vez, incluyen establecimientos educacionales artísticos, fortaleciendo así la educación pública. En Vicuña se incorporó al Colegio Antonio Aras. El hecho de poder realizar esta jornada, donde distinguimos a 6 establecimientos de la región de Coquimbo como liceo bicentenario de excelencia. Esto, sin duda alguna, como región de Coquimbo, no llena de orgullo. Ya enteramos 11 liceos bicentenarios, beneficiando a una cantidad importante de estudiantes y asegurándoles a ellos que los procesos de enseñanza y aprendizaje son de calidad, seguirán siendo optimizados a partir de metodologías de trabajo, de exigencias. Y con esto nosotros creemos que, de una u otra forma, contribuimos a una educación de calidad, especialmente para alumnos prioritarios, clase media, que es donde también apuntamos nuestros esfuerzos como ministerio. Sin duda alguna, orgullosos, contentos de que tengamos al menos un liceo bicentenario en cada una de las provincias de la región de Coquimbo. Como lo mencioné, ya son 11 y en cada uno de ellos hemos tenido, los que ya estaban, resultados muy positivos, muy favorables para la educación. Y esperamos de los nuevos 6 liceos que se incorporan, que el escenario sea el mismo, que tengamos alumnos empoderados académicamente, también en valores, mejoramiento en infraestructura, y que los procesos de enseñanza y aprendizaje se efectúen con calidad en la instancia y en el lugar que corresponde, que es al interior de las salas de clases. En el cual los profesores, los directores, el director de cada uno de nuestros colegios, han puesto el ímpetu para las ganas, para poder que hoy día el colegio Arte y Música, el Liceo Videla, sea hoy día un colegio bicentenario. Y es una posibilidad más importante para nuestros niños, darle oportunidades. Nuestros niños no son vulnerables. Yo creo que hoy día los niños y alumnos del colegio Liceo Videla van a tener la oportunidad de desarrollarse. Nuestros profesores a educar, entregar valores y hacerles desarrollar sus habilidades que tenemos todos los seres humanos. Este colegio, un colegio que tiene historia, que tiene prestigio, es de excelencia académica, es un colegio que en verdad se ha esforzado por 37 años de entregarle la mejor educación, las mejores oportunidades a nuestros jóvenes, a nuestros niños del Valle de Elqui. Aquí han egresado al menos 2.000 alumnos y que están aportando distintas instancias de la sociedad, distintas instancias deportivas, culturales, científicas, deportivas, etc. Este es un colegio que siempre va presentando una mejora continua. El colegio Antonio Varas hoy va a recibir una importante suma de recursos, tanto económicos como de implementación y para mejorar la infraestructura. Por lo tanto, nos sentimos muy honrados de tener este reconocimiento y especialmente todo este trabajo está hecho para nuestros jóvenes y para nuestros alumnos y alumnas que están y estarán llegando a este colegio. Bueno, para la comuna es un orgullo, yo me siento muy contento por este logro del colegio Antonio Varas porque en la medida que dentro de la comuna algunos avances, todos los demás vamos a avanzar. Ahora sí sería importante también que en el futuro próximo nuestro liceo también pudiese postular y lograr este reconocimiento porque son situaciones bien importantes que mejorarían la calidad de la educación que entregamos. ¿Qué predicciones tienen respecto a esta certificación, aparte del colegio, o sea, del liceo municipal? Bueno, nosotros administramos un solo liceo, que es el Carlos Roberto Mondaca, un colegio que está en un proceso muy importante de mejoramiento, tiene altas expectativas respecto de su área técnico profesional y veo un director muy comprometido que creo que está liderando un equipo de trabajo que lo podemos ver con expectativas altas. Yo creo que en el próximo futuro el liceo también va a tener un muy buen resultado y podemos optar a este tipo de reconocimiento. El colegio Leonardo da Vinci celebró su séptima versión del concurso de villancicos, evento realizado en el establecimiento. La instancia familiar organizada por el Centro de Padres y Apoderados del Colegio delumbra a los apoderados y asistentes en general. ¡Gracias! 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 Ya es una oportunidad en donde toda la comunidad educativa tiene la posibilidad de vivir este espíritu navideño tan importante en estos tiempos que estamos viviendo y donde necesitamos tanta paz para nuestro corazón. Así que ha sido bonito ver la participación de los colegas, de los alumnos y por supuesto, vuelvo a repetir, los agradecimientos al Centro de Padres que ellos siempre están apoyando la labor formativa del colegio. Este es el séptimo concurso de villancicos que está organizando el Centro de Padres. Ya tuvimos mucha afluencia de los apoderados, ¿cierto? Y por supuesto de las autoridades locales y con la gran ayuda de nuestro alcalde, ¿cierto? De los concejales. Así que la verdad es que un millón de gracias por la amplificación, así que fue todo un éxito. ¿Qué tal la competencia? ¿Cómo estuvo los puntos ahí? Oye, mira, la competencia estuvo bastante reñida. Sin embargo, quisimos entregar una mención especial a los cursos que se destacaron, ¿cierto? No tuvieron premios, pero sin embargo igual los premiamos ya. Así que es un dato importante a dar a conocer a la comunidad que este sol... Con estos ingresos que nosotros recolectamos en las matrículas, acá nosotros los estamos retroalimentando a los demás cursos, devolvemos los mismos dineros que los recopilamos. Así que eso es nuestro objetivo principal del Centro Padre durante este periodo que yo soy presidente y gracias también a los apoderados que están acá atrás mío, que nos colaboraron. Y hemos querido estar también al ser invitados, para poder compartir con esta familia, que son muchos alumnos los de este colegio y que son parte importante de la comunidad educativa de nuestra comuna. ¿Cómo estuvo la votación? ¿Qué tal la participación? Siempre es difícil, nunca es fácil. Nunca es fácil porque siempre hay mucha paridad. De hecho, en el primer lugar de la enseñanza básica hubo empate y tuvimos que definir en ese momento. Pero bueno, a mí no me gusta ser jurado, lo he dicho mil veces, pero me tenían considerado así que ahí participamos. Y felicitar nuevamente, tanto a los que concursaron, a los apoderados, que hacen un aporte gigantesco a la dirección del colegio y particularmente al Centro de Apoderados, quien es quien hace un esfuerzo importante económico para poder brindar los premios que se entregan acá. Esto ha sido la edición de hoy de Panorama Informativo en el Kila Televisión. Le agradecemos su sintonía, los dejamos obviamente invitados para que continúe en la sintonía del canal. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo